FUERTE DECLARACIONES DE MI AMIGO EL MUDO Y bueno, si disparamos en Guy City a las sirenas de una patrulla estas tampoco se van a quebrar, tal vez son de marca Nokia Después de 100 balazos vamos a probarlas, a ver si siguen como nuevas A su máquina, primero Otaku que en la cárcel, no me dejaré atrapar Vení para acá Jokuta Veamos si eres capaz de arrestarme bajo el agua Manos en el ano, digo, en el carro Yo ya llegó el lechero, en mi juego las luces de la patrulla también son más duras que tú la de preso Por lo que no podemos reventarlas tampoco, aunque si son sirenas, deberían estar en el agua, no se crean Y bueno, vamos a probar a ver que tal funcionan Vale la patrulla sigue como nueva, ahora veamos si las luces aguantan un Kamehameha Guajajaja, soy la leche, ahora nomás volteemos al auto para ver las sirenas Igualá, siguen como nuevas, fíjense que ni la explosión las destruyó En GTA 4 las luces si son destruibles, incluso tiene el modo más realista de daños en la patrulla Al dañar las sirenas de emergencia estas no funcionarán iguales Al subirnos a la patrulla el sonido de las sirenas estará bien chafa Todos sabemos que este juego estaba muy adelantado para su época Ya que recibió más detalles que una cariñosa el 14 de febrero En mi juego pos la cosa cambia un poco Las luces de emergencia se reventarán de una manera más irrealista que en GTA 4 De hecho, al reventar las luces azules la patrulla seguirá sonando como si nada Hay que destruir todas las luces para que las sirenas empiecen a sonar distorsionadas Al menos no se perdió este detalle En Guy City las patrullas siguen igual de chafas El interior no cambió nada, incluso mis patas de pollos quedan flotando en el auto Los policías si que se las ven difícil en Guy City Tienen que patrullar con un vehículo más vacío que mente de político Acá en San Diarreas las patrullas han mejorado un poco su interior Sobre todo en sus texturas Incluso el volante del coche se mira mucho mejor y más detallado Además que la jugabilidad y conducción en este juego mejoró por mucho A comparación de Guy City y GTA 3 En GTA 4 el interior de las patrullas está perfectamente diseñado Fíjense que tiene todo lo que un coche patrulla debería tener Desde un computador hasta radios y transmisores A pesar de que este juego no tuvo modo primera persona Rockstar hizo el esfuerzo en agregarle todos estos detalles a los coches en su interior Además la computadora se puede utilizar Un detalle único en este juego La verdad, por medio del computador podemos ubicar a los criminales más buscados de la ciudad En pocas palabras, seremos policías Y este detalle hace que se le saquen muchas horas más a este juego En GTA 5 las texturas y diseño del interior de la patrulla está bastante bien Paso a que falta algo, y es la computadora En este juego ya no podemos trabajar como policías Este detalle se ha eliminado y pues no era la idea Esperemos vuelvan a agregar este detalle en GTA 6 Al menos está el enrejado de seguridad que traen las patrullas dentro Caracoles se me ha ensuciado mi reloj Toca limpiarlo Hora de mandar al nudo a dormir Pues bro, en mi juego los policías son más intensos que un día en un colegio estadounidense En cada esquina hay policía o si no estos se teletransportan a donde te encuentres Ya deja de molestar pendejo, que es una broma para youtube no más Vale disculpe las molestias señor influencer Bien, así me gusta Acá en San Andreas la policía también llegará rápido, así estemos en el medio de la nada Las patrullas no tardan en llegar Me activaré el truco de dos estrellitas pa' que vean lo rápido que llegan Aquí si que son más intensos que una enamorada con plan de datos 5 segundos es más que suficientes para que los tengamos cerca y disparándonos Lo curioso es que en las calles podemos hacer un desmadre y casi nunca nos colocarán estrellas A menos que hayan policías cerca Si nos activamos un nivel de búsqueda en medio de la ciudad Las patrullas llegarán exageradamente rápido 4 segundos bastará para que lleguen estos marranos a dispararnos De hecho, anoche me paró la policía y me dijo Nos va a tener que acompañar Y yo le dije, para que se meten de policía si son miedosos Ja 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 si que me mame Ostras, ya me mandaron con San Pedro En este aspecto GTA V se solía a todos los GTA anteriores Ya que la reacción de la policía no es inmediata Al activar las dos estrellas las patrullas que se encuentran más cercanas a nosotros Comenzarán con la persecución hasta nuestra posición A lo lejos se escuchan las sirenas Por lo que nos da chance de escapar Lo bueno es que las patrullas ya no aparecen a nuestro lado como en los GTA anteriores En 40 segundos tenemos a la policía actuando Un tiempo muy real la verdad Me parece genial que hayan mejorado el sistema del nivel de búsqueda acá en GTA V Aquí podemos empujar a un policía todo lo que queramos Con tal de no golpearlos no habrán problemas Son intensos pero al menos no te pegan un tiro por caminar cerca de ellos Para la 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 la, a mi tampoco los polis me hacen nada Al contrario, me temen, porque soy la leche Y el que no me cree, venga a que se la eche Juas 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 Oiga señor agente, cuidadito se cae Uff, eso estuvo cerca Descuida, yo te ayudo Vale mucho mejor Yo no lo maté, lo mató fue la caída XT Los policías acá son más gordos que cinturón de ballena Y empujarlos no es buena opción Ya que nos pueden arrestar Y tampoco es que queremos recoger jabones en la cárcel Los muy tontos se caen de nada Y al caerse es cuando se pondrán intensos Y nos colocarán una estrella de servicio Vale hora de arrodillarme Por suerte no voy a rezar Pasarle por un lado a la policía es sinónimo de peligro Todos sabemos que en GTA V la policía no lo pensará dos veces para amantarnos con San Pedro Lo mejor es mantener nuestra sana distancia con ellos Y si tropezamos a un policía todos comenzarán a dispararnos Patizas pa' que las quiero Es mejor que digan aquí corrió Que aquí lo balasearon los municipales Lo malo del video es que se tiene que terminar Si te ha gustado no olvides dejar tu poderoso like y suscribirte para más Abajo en la descripción les dejaré el link de mis redes sociales por si gustan seguirme Se despide GTA 2025 Hasta la próxima